El hecho de no calificar a dos mundiales y dos selecciones a Juegos Olímpicos fue lo que detonó esta decisión. El hecho de no calificar a dos mundiales y dos selecciones a Juegos Olímpicos fue lo que detonó esta decisión. En el caso de Mónica Vergara, directora técnica de la selección femenil mayor, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir. Además de invitar a un nuevo director de selecciones nacionales varoniles, se creará una dirección exclusiva para las selecciones femeniles. Desde luego tienen que ser personas que conozcan a cabalidad del fútbol mexicano, que estén comprometidas con el desarrollo de todas nuestras selecciones. Y que quieran aportar y sumar en este proyecto. El tiempo esperamos tener noticias en los próximos días. Yo me daría 15 días para poder tener la estructura.